Cuba, Perú en este momento, están en el segundo set, sirviendo Cuba 19 a 20. Este es el partido previo hacia el Juego de México contra Trinidad y Tobago. Pero vamos a llevarles unas imágenes, miren nada más que belleza de niñas. Físicamente y deportivamente también, hacen un voleibol de muy buen nivel, extraordinario. Están pequeñas, están jovencitas y ya compitieron en una Copa Panamericana. Y bueno, pues tienen muchísimo por delante. Flotadísima, sale. La número 4, estamos hablando de que Vargas está siendo un ícono de su equipo. Está haciendo la imagen de él. Es un rematador estupenda, juega precioso. A ver si ahorita en este momento salen algunas jugadas, para que ustedes puedan apreciarlo. No se vayan con la pinta de que son un equipo, este, el más chiquito, el último nivel de Cuba. Son pequeñas, están aprendiendo. Y créanme que no es cualquier cosa estar ahí en esa cancha, eh. Fuerza de brazos para subirla y la cruza de 4 a 4, Álvarez. Oh, se le fue ahí en el bloqueo. Bueno, checaron la potencia del salto. Y además como la cruza la cambia totalmente con su brazo. Precioso. Vamos a ver, sirviendo de totalmente la línea opuesta, viene... ¿Sí? Un poco fuerte. Ahí va ese opuesto. ¡Ah! Es lo que les decía. Yo creía que vieron esa niña, es extraordinaria. Tan pequeña, ha sido MVP esta chica. Vargas tiene 14 años. Bueno, ¿qué les puedo decir? Está altísima. Su carita de niña va en contra de lo que está demostrando con este nivel que trae de voleibol. Pero así es Cuba. Fuera. Y nuestros árbitros siempre, siempre puntualitos. Exactos. ¡Ah! ¡Ay, Vargas! ¡Qué bárbara! ¡Ay, sí llegó! Pero lástima. Se va totalmente a puesta a donde iban sus compañeras para apoyarla. De nuevo sí es Vargas, esta jugadora que les menciono. Y con este primer video, les saludo el día de hoy que esperamos el juego de México contra Trinidad y Tobago que se está jugando el pase. Muy bienvenidos a este pase que ustedes ya saben es voleibol y fotos de esa. 24-24 del segundo set y Cuba y Perú peleando con todo. ¿Perú lo quieren? Vamos chicas, vamos chicas. Vamos. Un punto más y se lo estaría llevando Perú el set. 25 igual. ¡Acaba, acaba, acaba! ¡Acaba! 26-25. Me lo he puesto. Vargas, Vargas, Vargas. ¡Vargas! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!